¿Qué es la Federación Uruguaya de Básquetbol? Asociándonos a la Federación Uruguaya de Básquetbol, el deporte tiene muchos aspectos y es un fenómeno que tiene que ver con la salud de la población, tiene que ver con el disfrute de quienes les gusta la práctica deportiva, tiene que ver con el disfrute de quienes les gusta ver la actividad deportiva, tiene muchos aspectos y uno de los socios fundamentales para quienes tenemos la responsabilidad de trabajar en esos temas son las federaciones deportivas, que generalmente están muy concentradas en Montevideo y bueno, nosotros a través del trabajo que se ha hecho desde la Intendencia desde ya varios años, nos hemos tornado también en un espacio atractivo para la federación. Instalaciones como esta nos permiten generar otra centralidad, Ciudad de la Cuesta es muy largo y vos, contra la punta de Montevideo, tenemos el desarrollo del Parque Rubén, donde ahí, yo qué sé, la Federación de Jampo ya tiene su proyecto, el Golf, y bueno, todo el centro comercial. Ahora, la otra punta, creo que nos hacía falta algo esto. Cuando normalmente los periodistas o los medios hablan del desarrollo, pensamos en el desarrollo inmobiliario y todo lo asociado. Esto es otra cosa, y yo creo que es bastante más importante. Pocas veces nosotros hacemos referencia al complejo celeste del fútbol, que está en la Verónica, es como una cosa que está ahí. Tener ahora otro complejo celeste, nada menos que para el báquebol, creo que le da, no solo, uno se pone camisetero, pero esto es una dimensión metropolitana que tiene su lógica. Y esto, yo también debo agradecer que es un muy buen punto en el Pinar, es un muy buen punto, que nos genera también, desde el punto de vista urbanístico, otro atractivo. No solo el edificio, las casas nuevas, el Pinar tiene particularidades desde el punto de vista urbanístico, que no lo tienen en otras zonas de Ciudad de la Costa. Entonces creo que esto nos va a permitir también ir y vuelta, nos jerarquiza ese fenómeno que es una ciudad tan entendida.